Nosotros desde Abanto y Ciervana no íbamos a estar esperando a ver lo que ocurre con la ley. Además, sabiendo, quiero decir, que se alargan estos procesos. ¿Qué hemos hecho? Desde un primer momento, estar en contacto permanente con el propietario. Lo primero, pues trasladarle nuestra solidaridad y ponernos a disponibilidad de él en todo lo que el ayuntamiento pudiese hacer. Estuvimos los días, los primeros días en contacto con él, lógicamente, bueno, respetando también sus tiempos y sus procesos, pues con sus abogados correspondientes, con el juzgado. Pero habiendo conocido por medio de él mismo que el juicio rápido que se iba a celebrar se había aplazado, desde luego el propio propietario había que escucharle horas previas, o sea, por favor, reclamando ayuda por todo el momento. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues desde luego dedicar más de doce horas desde antes de ayer por la noche, ya organizándonos entre nosotros y entre los técnicos del ayuntamiento en contacto permanente. Entramos ayer a primera hora en el ayuntamiento. Sí que celebramos un pleno y nos dedicamos el resto del día a poder, bueno, planificar actuaciones en relación a caso. Es cierto que ha habido una mediación desde el ayuntamiento de Banto y Ciervana que nos ha hecho llegar a las personas que estaban ocupando. Aquí tengo que destacar, desde luego, la colaboración del Departamento de Policía Local, de los Servicios Sociales y también de otros organismos, de ayuntamientos de la zona, de Gobierno Vasco de Alocavide, de muchos, bueno, otros organismos que podemos estar alrededor, quiero decir, de estas situaciones, que ha habido un diálogo permanente continuo y que, bueno, pues hemos podido contactar con las personas cercanas a las que estaban ocupando y, bueno, pues hacer ver que esta situación podía conllevar peores consecuencias y hacerles ver que lo que debía procurarse es la salida voluntaria cuanto antes. Esta situación, al final, desde luego lo que vive el propietario, estas personas propietarias, es inhumano. Los vecinos, efectivamente, yo creo que cada vez son más conscientes y se solidarizan con estas situaciones y el ayuntamiento lo ha entendido perfectamente, pero también, efectivamente, con ese miedo a qué evolución iba a llevar y a qué ambiente de crispación iba a tomar eso según pasaba el tiempo. Y, desde luego, pues hemos movido todos los medios posibles con diálogo y un diálogo, quiero decir, cordial y, bueno, pues cercano para poder hacer entender a estas personas que lo más adecuado era que saliesen cuanto antes. Y, bueno, pues ha dado su fruto. Y, bueno, pues ha dado su fruto.